Resumen Judicial Lo va a resolver el viernes Él vendió unos lotes de terreno en Santa Lucía Y cuando nosotros intentamos inscribirlos No se pudieron inscribir Porque hay otra persona que lo está reclamando Como que es la verdadera propietaria de los terrenos Vendió por 355 mil dólares Vendió los terrenos Y nosotros No nos ha podido concretar la inscripción de los terrenos Porque han habido problemas Y entonces Por eso es el juicio Porque estamos pidiendo la evolución del dinero Mientras tanto La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán Programó para el próximo 10 de marzo La realización de la primera audiencia virtual Para el desarrollo del juicio oral y público En el caso de una querella Para este próximo 10 de marzo La Sala Tercera ha convocado las partes Para la primera audiencia virtual La cual se estará realizando Desde la sede judicial de San Pedro Sula Con esta sede judicial de Tegucigalpa En este caso sería para Napoleón Larache Jorge Alberto López Y Roberto Hueso A ellos se les suponen responsables Del delito de fraude Que hubo allí Un llamado A rematar El bien Y entonces Fuimos amenazados Mi señora y yo Con Quitarnos todos los bienes Si no firmaba una actitud Asimismo los tribunales en materia de corrupción En audiencia inicial Comenzaron a admitir los medios de prueba Propuestos por las partes procesales Para el desarrollo de la misma Los imputados han señalado Que no hay presupuestos Para que se les dicte Un auto de formal procesamiento Pasamos tres años de zozobra De incertidumbre Y poder mostrar Nuestros medios de prueba Técnicos El respaldo Administrativo financiero Legal que tuvimos Para poder cotejar Con la acusación Que el Ministerio Público hace Y en este Un otro momento Poder dilucidar Que solamente cumplimos Con nuestra responsabilidad En la defensa Creemos que hemos aportado Lo suficiente Para que el juez pueda Colocar en la balanza De la justicia Saber Los elementos de descargo Hasta este momento La Fiscalía había aportado todo Pero no había contado La otra historia De las autorizaciones De las demandas De las sentencias Y de la obligación Que tenían De cumplir Un fallo jurisdiccional Por otra parte El periodista Esdras Amado López Presentó en las últimas horas Una garantía De inconstitucionalidad Ante la sala constitucional De la Corte Suprema de Justicia Por la anulación Del juicio Contra un militar Que irrumpió En las instalaciones De Canal 36 Durante la crisis Del año 2019 Con imágenes De Gerson López Para HCH Noticias Denis Andino Resumen Judicial